Más fuego y vía escalante, también a mi odio de los sabés, a ver si logro encontrarte para y remediar mis males, que a mi voz le he dicho atrás, y para los que voy pasando, y si sabe contestar, porque me va despargando, ya deja por el salvario, y voy, para su gran herida. Buenas noches, muchas felicidades a los novios, ¿dónde está mi gente de San Pedro? Buenas noches, muchas felicidades a los novios, ¿dónde está mi gente? Buenas noches, muchas felicidades a los novios, ¿dónde está mi gente? Buenas noches, muchas felicidades a los novios, ¿dónde está mi gente? Buenas noches, muchas felicidades a los novios, ¿dónde está mi gente? Buenas noches, muchas felicidades a los novios, ¿dónde está mi gente? Buenas noches, muchas felicidades a los novios, ¿dónde está mi gente? Buenas noches, 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 ¿dónde está mi gente? Con una vara que mueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hazte el modito de hablar Hazte el modito de caminar Tú eres como el de Bucanas Tiene el nombre de por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera No te compade mi madre Mi bien se apiade de mí Solo la cama aún me muero Se compadece de mí Se compadece de mí Se compadece de mí Oía de un campo verde Aquí se acaba cantando Eso es mucho mucho ¡Buenita noche! ¡Buenita noche!